Más no es mejor. Mejor es mejor. Y no mejor de hacer las cosas perfectas. Siempre se puede mejorar. Mejor es hacer las cosas a conciencia y con intención. Mejor es tener claro cómo y para qué haces lo que haces. Mejor es dejar de intentar demostrarle nada a nadie, ni a ti mismo. Mejor es comprender que la calidad es más importante que la cantidad. Subir rápido, bajar con control, hacer una pausa en los extremos, estabilizar las escápulas, moverte en el máximo recorrido posible. Eso es hacer dominadas y fondos mejor. Hasta el punto de que ser capaz de hacer 5 repeticiones puede ser más que suficiente. Y, por supuesto, mucho mejor que hacer 10, 15 o 25 de cualquier manera. No se trata de cuánto, sino de cómo y para qué. No se trata de cuánto, sino de cómo y para qué. Gracias por ver el video.